El invierno ha sido infame en Ecuador y en este sector de la vía Loa en el kilómetro 56. La crecida del río Pilatón ha dejado estragos, se ha llevado la mitad de la ruta y esto ha generado sin duda un nuevo reto para la prefectura de Pichincha. Hablamos recién con la prefecta que explica qué es lo que ocurre en este sector, cuáles son los trabajos, pero además también las recomendaciones que deben tener los pichinchanos para poder circular por esta vía. Escuchemos. Estamos en el kilómetro 56 de la vía Loa Unión del Toachi y ustedes pueden observar la magnitud de la crecida del río Pilatón. Estamos en este momento reencauzando el río, ya bajó el caudal, o sea tú ves ahora un caudal que nos permite trabajar. Hasta el día de ayer era muy difícil trabajar, estaba muy crecido el río, era muy peligroso. Hoy han iniciado los trabajos de reencauzamiento del río, después tenemos que dragar el río y a la par trasladar la piedra para la construcción de este profundo. Es un gran muro de escollera y después obviamente tendremos que hacer el relleno y la colocación de la carpeta asfáltica. Aproximadamente tres meses si el clima nos permite, tres meses si el clima nos permite, es una inversión significativa. Todavía no tenemos costos finales, pero estimamos sobre los 800 mil dólares. Es un gran golpe para la vía Loa Unión del Toachi. O sea, como tú puedes ver, se comió dos de los cuatro carriles, porque este segundo está bastante afectado. El uno literalmente se fue, aproximadamente 20 metros se comió el río. Momentos muy difíciles, muy duros, pero hemos logrado salir adelante. Esto ya está bastante estabilizado, estamos con tráfico controlado. Pedirle a la ciudadanía que conduzca con cuidado cuando atraviesa el kilómetro 17 y 56 que están presentando problemas en la Loa, disminuyan la velocidad y a la gente que puede viajar en el día que lo haga. No es necesario arriesgar la vida en la noche. La lluvia se da durante el día y los taludes captan el agua, concentran el agua y en la noche se deslizan. Entonces, por eso hay mayor riesgo de tener deslizamientos y desprendimiento de ramas de árboles en la noche. Como escuchábamos las declaraciones de la prefecta de Pichincha, esto podría extenderse alrededor de tres meses. Es indiscutiblemente un nuevo reto que tiene que enfrentar la prefectura. Cada una respuesta brevísima a esto, pero además también hace sugerencias puntuales a los ciudadanos para poder entender el trabajo que está haciendo la prefectura. Esto es todo lo que les podemos contar.